Música Adelante Buenos días, ¿se puede? Ha llegado 35 minutos tarde Es que me quedaba como dormido Cierra la puerta por el panel, sensato Música Oye, pues me estoy descargando una peli nueva ¿Qué peli? La de Titanic Ah, pues al final muere el protagonista Oye Antonio, te vienes con nosotros este fin de semana al fin, eh Es que va, lo más imposible, estoy muy agobiado Es que voy por el nivel 8 y lo más el nivel 9, oye Oye, ¿tienes algún boli de sobra? No, la tengo Pero si tienes ahí dos No, es que no tiene pinta Pero si está entera, mira Que no, que no Eres un rata, tío, déjame una Música 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 Y el que fue de la clase nos vemos el que va también, eh Que va, tío, que va Música 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 Bueno Josemi, ¿te sabes el coseno de sesenta? Coseno de sesenta o medio Y la tangente de sesenta, ¿cuánto es? Tangente de sesenta, rey de tres Bueno, bien Rubén, pero era una pregunta dirigida a Josemi La próxima vez, déjalo a él responder Oye, Juani, ¿me das uno? Hombre, claro Si yo no era uno Otro día fuimos a una excursión de la policía, pero que nos contaban todo, todo, todo de la policía Pero aquí en la cartuja, era mucho por ahí, nos hablábamos de él Pero que no, que te calle un momento, que te lo estoy contando Sí, sí, pero... Pero que no, que no, que no, que no Pero mira, el otro día estábamos allí, pero mira, es que estábamos nosotros, éramos los más mayores Después de sesenta en una chavala, llevé unas niñas de un colegio ahí Y estaban, venga, mira, pero venga, mira ahí, venga, mira a todos Mejor que esto aguantaba en la mirada Y después... No, 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 no Bueno, nos dijimos los nombres y nos dio patatas, pero ya está Que no hablamos más nada, ni de nada, de nada Pero que la policía, eso estuvo muy bien ahí en la pista Con los cachos, tin, 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 tin Y todo, con los perros también, con los caballos Y nos enseñó a la mascota No, que no, que no, que no, que no, que no Hice foto, ¿para qué quiero yo foto? Que no, que no, yo tengo muy buena memoria Y eso, y ahora de nos presentar a la mascota Que era un pony, y mira, todo súper bien Y ahora después nos fuimos, y el del autobús Nos dejó a quedarnos en el anemillo, toda la que nos tuvimos que venir aquí Que es un autobús verde, uno que nos llevó para allá Y no nos dejó abandonar, y entonces Después nos tuvimos que quedar aquí dos horas de más Aquí con toda la calor, y al final con toda la calor Que te calles, que vamos a ver Que hacía mucha calor aquí, y además Tú lo sabes, porque tú eres asquito, llevas aquí muchos años Tú lo tienes que saber, ¿no? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!